Cuando hablamos de riqueza, cuando hablamos de emprendimiento, inclusive hasta de negocios, se sorprenderían de cómo el éxito en negocios en realidad tiene muy poco que ver con dinero. No tiene significado bueno, no tiene significado malo, simplemente es algo que se utiliza. Yo sí soy de la creencia de que el objetivo debería de ser lograr vivir nuestra mejor vida y que el dinero no importe. Ese debería de ser nuestro objetivo en mi filosofía de vida. No importa qué quieras hacer y hay diferentes personas con diferentes ambiciones y proyectos y demás y hace falta esto para intercambiar y para utilizarlo, pero esta es una herramienta que nos sirve para crear libertad. El objetivo es ser libre. No sé si se han dado cuenta de esto, pero el estrés por dinero, los problemas en relaciones por dinero, la preocupación por dinero no tiene nada que ver con cuánto dinero hay en la cuenta. ¿Quién sabe a qué me refiero? La preocupación por dinero no tiene nada que ver con cuánto dinero hay en la cuenta. Tiene que ver con tus hábitos, tiene que ver con la persona que estás siendo, tiene que ver con tu programación, cómo mamá y papá te enseñaron, lo que viviste, tus creencias acerca del mundo. Entonces, yo conozco personas con mucho dinero y que viven estresados por dinero y preocupados por dinero. Yo conozco personas con poquito dinero y que son libres y felices. A veces no tienen nada que ver cuánto dinero tienes, con cuándo te vas a estresar, cuándo te vas a preocupar por dinero. El problema es que para muchas personas el dinero es el dragón, el dragón del cuento. O sea, si yo soy el caballero con su armadura y aparece el dragón, para muchas personas, y te voy a decir cuál es la mentalidad que te va a dar todo y la mentalidad que te va a derrotar, hablando de dinero y economía y tu riqueza en todos los sentidos. La mentalidad que te va a derrotar es el de la persona que ve al dragón y dice, ¡ay, ahí está el dragón! ¡Ay, pero es que mira sus garras! ¡Ay, pero es que mira el fuego que saca! ¡Es el dragón! Y así te habla todo el mundo acerca de la economía, te vas a fijar. Pero es que está muy mal, pero es que mira las garras, pero no estás viendo el fuego y digan, ¿de qué me sirve eso? ¿Me sirve de algo? ¿Quejarme y quejarme de lo grande y feo que está el dragón? Eso va a hacer que el dragón me mate, básicamente. Tú puedes, si tú abres tu ventana y tú estás buscando mierda en el mundo, vas a encontrar mierda, porque la hay, ¿sabes? Si tú vas a enfocarte en lo triste y lo negativo, vas a abrir la ventana y vas a ver un montón de cosas que están mal y que son tristes y negativas, porque las hay. Pero la pregunta es, ¿de qué te sirve eso? El que gana es el que deja de quejarse y enfocarse en todo lo que está mal acerca del dragón y empieza a preguntarse, ¿cuál será la debilidad de este dragón? ¿Cómo yo voy a ganar esta batalla? ¿Cómo yo voy a aprovecharme de esto? ¿Cómo yo voy a entrenarme para explotar esa debilidad? ¿Cómo es que yo voy a ganar esta batalla? Y así es que esa es la mentalidad que te va a dar todo lo que tú quieres en el mundo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.